Radio Bebe Digital Mágica La voz poder de las comunidades Mensaje anual para el pueblo También nos comprometimos hace un año Alcanzar la cifra de 300.000 nuevos pensionados Puedo decir que terminando el año 2015 Logramos superar esa meta Pasando de 2.6 millones de pensionados A 3.090.281 pensionados y pensionadas de nuestra patria Mensaje anual para el pueblo Radio Bebe Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio Bebe Digital Mágica La voz poder de las comunidades Radio Bebe Digital Mágica La voz poder de las comunidades Radio Bebe Digital Mágica La voz poder de las comunidades